¡Eso! Estamos desde el consulado colombiano, acá en Nueva York, y dice así, ¡epa! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Epa! ¡Eso! ¡Aquí estamos con la consul! ¡Epa! ¡Epa, su máster! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! Baila acá con nuestra consul. ¡Eso, mano! ¡Eso, mano! ¡Eso! 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 ¡Eso, mano! ¡Eso, mano! ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!